Bienvenidos a una nueva emisión de NST Noticias. La familia del oficial boyacense Pedro Pérez, secuestrado por las FARC, tendrá una grata Navidad tras conocerse la liberación. Se conoció que en la mañana de este domingo 19 de diciembre, el Teniente Coronel del Ejército del Boyacense, Pedro Enrique Pérez Arciniegas, fue liberado en zona rural del municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Los soldados de la patria, los oficiales y suboficiales, pueden tener la certeza de que las FARC no solo respetaremos su integridad física, moral y de honor militar, que reciban la asistencia médica que sea necesaria en medio de los combates y, como en el caso del Teniente Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, que es prueba fehaciente de nuestro compromiso y carácter. Situación que se intensificará en el marco de la guerra y la confrontación social. El oficial había sido secuestrado el 17 de abril pasado, cuando se encontraba en Saravena, Arauca. Ante la indolencia de las instituciones y de los oficiales que después de instrumentalizar y utilizar a hombres y mujeres, ensalzándolos como héroes de la patria, cuando son sumisos a sus caprichos y determinaciones, cuando son fieles a sus deseos, pero cuando caen en el marco de la crudeza de la guerra, son menospreciados, sancionados, castigados y abandonados a su suerte y sus familias utilizadas para el marketing mediático. Incluso en su momento, el ejército confirmó el deceso del oficial boyacense, hecho que luego fue desmentido por las FARC mediante un video de supervivencia. En su momento se conoció que incluso fue llevado a Venezuela. Y como un gesto, no ante el Estado, ni sus instituciones, ni sus representantes, fieles a nuestro compromiso con el pueblo, entregamos el Teniente Coronel a sus padres y familiares, al seno de su hogar y como garantes legítimos del pueblo a los representantes de la sociedad civil, la iglesia y la Cruz Roja Internacional. El oficial boyacense habría sido llevado en un vuelo hasta Bogotá donde permanecería varios días y donde sería recibido por su familia, convirtiéndose así en el regalo para esta Navidad, el volver a su libertad tras un cautiverio de unos 243 días. Un aparente error en la impresión de los billetes de la Lotería de Boyacá ha provocado que haya toda una lluvia de premios en computadores en el famoso raspa y gana. En un reciente sorteo de la Lotería de Boyacá se habría presentado cientos de ganadores de computadores, entre los que se les adelantó esta Navidad está doña Graciela Mora. Está hace como unos cuatro años que no compraba y el martes pasado vine a Tunze y compré una fracción y rastré y salió que se me había ganado el computador. El hecho no cobraría mayor relevancia de no ser por un posible error en la impresión de los billetes de la Lotería en los famosos raspa y gana, que en un principio debían anunciar el máximo de unos 50 computadores, pero al parecer la cifra superó con creces las expectativas y se habrían impreso unos 50 mil billetes con este raspa y gana, según referenció el portal web Boyacá 7 días tras una entrevista lograda con la gerencia. Dicen que hubo una equivocación, pero quién sabe si será cierto. De todas maneras, ahí tengo el soporte de que me lo gané y espero que me lo entreguen. No pagan el premio, sería una falsa publicidad porque de todas maneras está impreso ahí el billete que jugaba como tal el computador y no sé qué otros premios. Desde NST Noticias intentamos contactarnos con directivas de la Lotería de Boyacá, en donde nos indicaron que luego harían un pronunciamiento frente al tema. Sin embargo, de manera extraoficial, una fuente reveló que en efecto entregarán los premios. No quedó impune el homicidio del reconocido chef y empresario de Duitama, Gilberto Reyes Martínez Chan. Dos personas fueron capturadas. A un mes del hecho hubo un sentido homenaje. Hace un mes atrás, el reconocido chef y empresario de Duitama, Gilberto Reyes Martínez, conocido cariñosamente como Chan, fue asesinado tras recibir varios impactos por arma de fuego en el marco de las festividades de reapertura económica. Logra la captura de dos personas, quienes serían los responsables del homicidio en un hecho de integrancia del señor Gilberto Martínez. Estos ciudadanos fueron puestos a disposición de autoridad competente. ¿Pero quiénes son los presuntos responsables de este homicidio? En efecto, este martes en Duitama, amigos y familiares realizaron un homenaje a la memoria de Chan en el Parque El Carmen. El alcalde David Ortega lo destacó como un líder ambiental. Vamos a hacer honor a su lucha por el medio ambiente, por el emprendimiento, a su lucha por la vida. Fue un ejemplo para muchas personas y merece todo el reconocimiento de nosotros, sus compañeros y de todo el municipio de Duitama. Ante las continuas denuncias de inseguridad, el alcalde invitó a unirse contra el delito. El problema de inseguridad no es un problema solamente del municipio de Duitama, es un problema de absolutamente todas las ciudades de nuestro país. Sin embargo, se han dado indicaciones precisas y se han trabajado articuladamente para generar estrategias de seguridad, especialmente en el sector nocturno. Se conoció que los capturados por las autoridades fueron identificados como Román Morales Medina y Marta Llaner Almanza Támara, quienes en audiencia de imputación de cargos habrían aceptado el delito de homicidio. El hombre fue remitido a la cárcel de Duitama, mientras que la mujer fue enviada a establecimiento carcelario de Sogamoso. Alerta ante nuda modalidad de fleteo en Boyacá, las víctimas son seguidas desde las principales ciudades y asaltadas por motorizados en pueblos lejanos, donde las autoridades no pueden reaccionar a tiempo. Aquí los detalles. Una nueva modalidad de robo se vendría implementando en Boyacá. Una familia que se encontraba fuera del departamento llegó a un centro comercial del norte de Tunja, donde retiró una cuantiosa suma de dinero y luego se dirigió en el carro familiar hacia Tibana, hasta donde los delincuentes los siguieron y luego los atracaron. Y sacó la plata y se fueron para Tibana y en dos motos, se fueron siguiéndolos en dos motos y frente a la casa. O sea, duraron hora y media de aquí a Tibana, una hora. Mi cuñado le da una hora. Y que los miraban y ellos, pues el cuñado decía, no vienen motos, pero no es nada, normal. Y llegaron y se estacionaron frente a la casa y de una vez le sacaron el revólver y se lo pusieron a Janet, que como Beto le dio la plata. Seguro se dieron cuenta que él le dio el bolso a ella. Y sacaron el bolso, pues el cuñado echó la plata en un bolso, que él solamente echó la plata en ese bolso. Según la denunciante, quien pidió reserva de su nombre, se presume que sus familiares fueron seguidos por los individuos que se desplazaban en dos motos desde el instante mismo en que salieron del centro comercial de Tunja hasta Tibana, donde las víctimas fueron encañonadas y despojadas de al menos 5 millones de pesos. Frente a la casa de ellos, y llevaban una menor de edad, mi ahijada, de 5 añitos, que venía todo, no toda la familia. El robo se presentaría en la tarde de este martes. Es de recordar que en días pasados dos mujeres que se desplazaban en camioneta desde Sogamoso hacia Labranza Grande, fueron seguidas por delincuentes que también se desplazaban en un carro y dos motos e intentaron interceptarlas en zona boscosa de Badoondo. Afortunadamente, las víctimas no pararon la marcha del automotor, sino continuaron logrando pedir ayuda en un retén del ejército. Como consecuencia, hubo una captura. Así las cosas, los delincuentes ya no cometerían los fleteos en la ciudad, sino que seguirían a las víctimas desde las principales ciudades donde retiran el dinero para luego interceptarlos en el camino o en municipios lejanos a donde las autoridades no pueden reaccionar. Vamos a una pequeña pausa para comerciales, pero antes los invitamos a que se ganen un 50% de descuento en el impuesto de vehículos trasladando la matrícula al departamento de Boyacá. Mayor información en las líneas de WhatsApp y correo electrónico. Hola, soy Manuel Vicente Barrera Medina, gerente general de Veolia Aguas de Tunja. Estoy satisfecho de lo que hemos aportado desde nuestra compañía para convertir a Tunja en una ciudad competitiva y sostenible, orgullosa de su historia y visionaria hacia el futuro. Veolia Tunja, 25 años avanzando juntos. Querido San, quiero pedir que en esta Navidad a mi papito le traigas fortuna, a mi mamita alegría. Esperanza, ya va, ma. Haz que todos tus sueños se cumplan, comprando el gran extraordinario de Boyacá, llevando amor y prosperidad. Celebra esta Navidad en familia. Lotería de Boyacá. Baja Son, quiero pedir que en esta Navidad la demanda. ¿Vamos a beber? ¿Vamos a beber? Haz que todos los sueños se cumplan. ¿Vamos a beber? Nos une la tradición, nos abraza la esperanza Del cielo llega una luz que ilumina las montañas Regresa la fiesta grande, se siente un amor profundo A Guinaldo voy a sentar Desde Tunja para el mundo ¡Suscríbete al canal! Y llegó el momento de las historias del San Rafa Este martes se realizó un encuentro de empresas, alcaldes, diputados, ciudadanos, sector médico, entre otros En el auditorio Boyaquira de Tunja para darle un mayor impulso a la Donatón La vida en tus manos que adelante el Hospital San Rafael de Tunja Ya teníamos más o menos una adquisición de 420 millones de pesos en las diferentes empresas Ahorita se nos ha incrementado esta cifra y yo creo que ya llegamos a los 500 millones de pesos Con facilidad, la verdad, pues muy contento, feliz Y esperemos que de aquí a dos meses sigamos en este ejercicio para podernos continuar Adquiriendo equipos para el servicio de la salud de los apoyesenses La Donatón busca reunir recursos y equipos médicos de alta tecnología Para brindar atención de mayor complejidad a pacientes con patologías como cáncer, entre otras Y evitar acudir a otra red hospitalaria en otros departamentos La empresa Milpa, que nos donó un ecógrafo de 130 millones de pesos La empresa de energía Oyacá, que entre una cabina, una incubadora, un equipo de hipotermia Un bilirruinómetro, fueron más o menos 230 millones de pesos Y ahorita en estos momentos, empresa de energía Oyacá, que empresa eléctrica Sochagota Termoeléctrica Sochagota, nos hizo una donación de 40 millones de pesos Entonces ellos comenzaron a vincularse de forma casi inmediata y la verdad muy motivados por eso Esta Donatón se extenderá hasta finales de enero del 2022 Ellos pueden vincularse de aquí hasta el primero de marzo, que vamos a cerrar ya la Donatón Son dos mesesitos, a través de una cuenta en el Banco de Bogotá Que tenemos un convenio con el Fondo Mixto de Cultura O en equipos médicos directamente al hospital Son las dos formas de donaciones Para que haya mayor transparencia en los dineros donados El Fondo Mixto de la Gobernación de Oyacá será el encargado de manejarlos A finales de enero del próximo año, habrá una especie de rendición de cuentas sobre la Donatón Isabela es todo un milagro de la vida La policía debió acudir en apoyo para el nacimiento de la bebé en Motavita Me agradecía con los uniformados de la Policía Nacional que me ayudaron a traer al mundo a la bebé Un milagroso nacimiento se registró en una humilde casa ubicada en Motavita Hasta donde debió acudir la policía para prestar ayuda a la mamá y ayudar a Isabela a nacer En horas de la mañana, acudir a Ciudadana a la estación de policía Motavita Donde nos manifiesta que su hija estaba en trabajo de parto Nos acercamos a la residencia, una residencia humilde Con apoyo de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Tunja La trasladamos al centro de salud, al hospital San Rafael de la ciudad de Tunja Isabela es todo un milagro de la vida en medio de una temporada navideña Ayudar a una señora a dar a luz A brindarle los primeros auxilios mediante línea telefónica Brindándole apoyo a la madre y brindándole el bienestar a la bebé Esta auxiliar de la policía indicó que será la madrina de Isabela Uniformados se unieron para comprarle ropa, elementos de aseo Entre otros detallitos para esta hermosa bebé El aguinaldo boyacense tuvo gran acogida No solo en las verbenas sino en las distintas actividades culturales Musicales, teatrales, gastronómicas, entre otras Que hacen que tome un tinte de festival cultural Además de las espectaculares noches de verbenas del aguinaldo boyacense En Tunja en el día también se registra otro tipo de actividades culturales En la mañana tenemos unas retretas Las retretas están articuladas con unas ferias gastronómicas y artesanales Que se hacen en diferentes puntos de la ciudad Entonces tenemos al arte y la cultura Pero además de eso la comercialización de bienes y servicios Que tienen nuestros artesanos Luego tenemos nuestra salanda cultural Invitamos a los municipios del departamento Y todas las tardes, a partir de las tres de la tarde Con un público que no se ha cansado Desde el 16 y vamos hasta el 22 Está con música En las horas de la tarde tenemos el cine Así las cosas La organización del aguinaldo también tuvo en cuenta a los menores de edad Con realización de talleres, muestras de cine Y para los jóvenes, música urbana en el día La funcionaria destacó que al menos 60 comparsas y carrozas Desfilarán hoy, martes en la gran marcha de estas muestras culturales A las 5 de la tarde no se lo pueden perder Porque iremos de 5 a 9 de la noche En este gran desfile de comparsas y carrozas Este aguinaldo tiene un gran tinte de festival departamental, internacional y cultural Según comentan los asistentes Es proporcionarle a los tunjanos y a los boyacenses bienestar, folclor Y todo alrededor de poner a circular también los artistas Porque después de la pandemia era evidente que todos necesitábamos estos espacios Y realmente la convocatoria fue amplia Pero la participación ha sido insuperable Tenemos, mira, en las comparsas y carrozas Por lo menos unas 2.500 personas apostadas en las vías Y el número de participantes en las diferentes actividades es incontable Realmente muy contentos, muy satisfechos de este gran trabajo que se viene haciendo NST Noticias ha logrado comprobar el gran calor humano en el aguinaldo boyacense Y la integración de las familias Especialmente en torno a las comparsas y actividades culturales Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más NST Noticias No sin antes invitarlos a comprar el billete de la lotería de Boyacá Que trae magníficos premios todos los sábados Ya volvemos ¡Gracias! 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 Hola, soy Manuel Vicente Barrera Medina, gerente general de Veolia Aguas de Tunja Estoy satisfecho de lo que hemos aportado desde nuestra compañía Para convertir a Tunja en una ciudad competitiva y sostenible Orgullosa de su historia y visionaria hacia el futuro Veolia Tunja, 25 años avanzando juntos Querido San, quiero pedir que en esta Navidad a mi papito le traigas fortuna A mi mamita, alegría ¡Esperanza! ¡Ya va, mamá! Haz que todos tus sueños se cumplan Comprando el gran extraordinario de Boyacá Llevando amor y prosperidad Celebra esta Navidad en familia Lotería de Boyacá ¡Gracias! 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 Nos une la tradición Nos abraza la esperanza Del cielo llega una luz Que ilumina las montañas Regresa a la fiesta grande Se siente un amor profundo A Guinaldo voy a sentar Desde Tunja para el mundo Gracias por ver el video Inairo Quintana destacó y felicitó a los futuros dominantes de los caballitos de acero y futuros reyes de las competencias ciclísticas durante la clausura del semillero Boyacá Raza de Campeones Desde el 2014 se viene registrando en el departamento las conocidas válidas ciclísticas Boyacá Raza de Campeones que busca descubrir talentos y de paso apoyarlos para que sean destacados deportistas a nivel nacional e internacional Hicimos entrega de bicicletas para el equipo Sub-23 y Elite para el próximo año y se sigue garantizando que estos grandes campeones así como el proyecto Boyacá Raza de Campeones hace el semillero puedan seguir creciendo y puedan seguir teniendo oportunidades después de su formación El Rey del Giro de Italia, la Vuelta a España entre otras destacadas competencias nacionales e internacionales destacó los logros de los semilleros Boyacá Raza de Campeones Con orgullo, el programa más grande y exitoso del país llevamos ganando en categorías inferiores los últimos seis años arrasando, como lo podemos ver este año volvimos nuevamente a ganar la Vuelta al Porvenir, la Vuelta al Futuro y un plus con las damas que antes no se venía trabajando pero de este proyecto que se ha venido trabajando durante años hoy sean los frutos con las damas y es de gran orgullo poder tener equipo de damas y además que ya veamos los frutos ganando En el velódromo de Adivitama se dio la clausura de las competencias del año 2021 con la presencia de unos 700 ciclistas así como de más autoridades del tema Los y las integrantes de estos semilleros de ciclismo se mostraron agradecidos con el apoyo brindado Es una copa que compiten a nivel nacional es una copa súper chévere, los recorridos son súper bonitos y pues la copa es un programa chévere pues que seguir apoyando y seguir apoyando a Boyacá que es un departamento grande Para Nairo Quintana en Deportes y la gobernación de Boyacá el objetivo es continuar apoyando a estos futuros campeones a través de la generación de competencias, apoyos económicos, dotación, entrenamientos, entre otros Boyacá ahora cuenta con una sala de atención de crisis en salud que se convertirá en toda una torre de control que podrá detectar emergencias por propagación de enfermedades En Tunja fue inaugurada una moderna sala para atención y análisis de crisis de salud que conectará en tiempo real a los 123 municipios de Boyacá y departamentos vecinos Les dota a la Secretaría de Salud una sala de análisis de crisis completa no solo con todos sus equipos tecnológicos sino con toda la interconexión para poder hacer enlaces con otras salas de crisis con el gobierno nacional, con el Instituto Nacional de Salud La sala es de vital importancia debido a la gran migración que vive el país ¿Por qué es tan importante esta sala? Esta sala es muy importante porque con la migración, por ejemplo hay la posibilidad de que de pronto en ese proceso migratorio se traigan nuevas enfermedades, nuevos vectores Ahorita nos ayuda con esta sala es pensando también en todo el tema migratorio Por eso es importante que nosotros le podamos hacer un seguimiento más detallado de lo que está sucediendo con los migrantes No sabemos cuál es su esquema de vacunación No sabemos qué patologías pueden traer Y por eso es importante que nosotros trabajemos en equipo con los otros departamentos vecinos, con departamentos fronterizos con territorios que de alguna forma nos afectan nuestro actuar diario en el tema de salud Gracias al arduo trabajo de la red hospitalaria que comprende los 123 municipios Boyacá ha logrado no solo evitar que se propague enfermedades como sarampión o rubeola sino que además encabeza la lista del departamento que más vacunación tiene contra el COVID Esta sala de análisis de crisis es realidad gracias a la cooperación del gobierno alemán Ministerio de Salud, Gobernación de Boyacá y el Instituto Nacional de Salud, entre otras entidades Sanciones socioeconómicas y sociales pueden acarrear a los adultos que permitan que menores manipulen pólvora y resulten lesionados En Boyacá ya se presentaron los primeros lesionados, entre estos dos menores de 11 años de edad Un perentorio llamado hacen las autoridades de salud de Boyacá, así como el ICBF para que se eviten que menores de edad manipulen pólvora durante las celebraciones de fin e inicio de año No podemos permitir que siga el incremento de niños y niñas quemados por culpa de la pólvora y afectados en su integridad física y emocional Ya van 120 niños afectados por causa de la pólvora, causa de la pólvora Esto implica un 27.6% más que el año pasado Debemos trabajar de manera mancomunada, conjunta, para protegerlos La funcionaria resaltó que esta Navidad debe estar rodeada de reuniones en las que propenda el bienestar y la paz de las familias, especialmente en los menores de edad Cuando hay una afectación de estas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las autoridades administrativas en cabeza de los defensores de familia tienen que ir a hacer una verificación de derechos Dependiendo del grado de la afectación, evidentemente se debe abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, ya sea por violencia o por negligencia de los padres o cuidadores En este sentido caben dos tipos de sanciones también adicionales Una pecuniaria que impone la Policía de Infancia y Adolescencia y por otro lado las sociales que las impone el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar En Boyacá son tres las personas quemadas en este diciembre por manipulación de pólvora En Convita un adulto de 40 años En Ruitama una niña de 11 años, quien toca un niño de 11 años Y esta es la última emisión de NST Noticias para este 2021 Agradeciéndoles a ustedes por siempre estar acompañándonos y siguiendo de cerca el acontecer de Boyacá A todos les deseamos una feliz Navidad Que Dios les permita disfrutar en familia Y que sea una época donde brille la luz del amor, de la unidad y la felicidad Gracias a todos, feliz año Gracias por ver el video ¡Gracias!